No son tan inútiles las noches que te di Te marchas y que yo no intento discutir de lo Lo sabes y lo sé Al menos quédate solo esta noche Promento no tocarte estar segura Tal vez es que me voy sintiendo solo Porque con esta sonrisa tan detentida Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso Se dice que con cada hombre hay una como tú Pero mi sí Lo ocuparás con alguno Igual que yo mejor lo dudo Porque esta vez agachas la mirada No me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que maldita sea A un amigo lo perdono Pero aquí te amo Pueden parecer banales Mis instintos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho Y que mis problemas sabes que se llaman tú No es solo por eso No puedes hacerme duro Para sentirme un poquito más seguro Si no quieres decir Ni que he guardado No es verdad que también a ti Me he perdonado Y en cambio tú dices Lo siento, no te quiero No me vas Por esta historia De tus pies Gracias Gracias